perfecto bien César, muchas gracias por estar con nosotros y compartir el tema del día de hoy desafío de la gestión de personas en la era digital agradecerte por supuesto que estés con nosotros, César para las personas que no lo conocen se desempeñan como gerente general y además que tiene más de 40 años de experiencia en el rubro en empresas internacionales en empresas nacionales más de 30 años también brindando su experiencia a nivel educativo y en Duoc está desde el 2010 César ha podido articular su trabajo con la educación que no es menor así que felices de poder escucharte César felices de poder absorber lo que tú puedas transmitirnos y sobre todo a las personas que están en esa línea de recursos humanos o gestión de personas así que nosotros vamos a escucharte nada más perfecto perfecto primero dar las gracias a Juan a Duoc también por invitarme a esta actividad que los que amamos la docencia obviamente para nosotros es una oportunidad de poder compartir la experiencia compartir lo que uno ha podido acumular saber por un lado así que gracias por eso y también antes de comenzar creo que de a poco se van a ir conectando personas y Juan me va contando cuántos van entrando digamos pero como va a estar grabado esto efectuar un pequeño reconocimiento a todos los alumnos ex alumnos que sé que son los titulados de la especialidad de recursos humanos de estos últimos cinco años por el tremendo logro que ustedes hicieron porque yo estoy en Duoc desde el año 2010 y conozco muy bien el perfil del alumno Duoc donde prácticamente el noventa y tantos por ciento noventa y cinco por ciento trabaja y estudia prácticamente todos los que no están trabajando en los próximos semestres lo hacen y combinar todo eso es un tremendo logro así que lo felicito por este logro de los últimos cinco años de titulación porque ustedes muy bien saben que un título el que abre mejores expectativas profesionales personales y de todo tipo y también un mensaje en términos de que el término de una etapa es el principio de otra siempre estamos terminando una etapa y comenzando otra ¿ya? muy breve también antes de irnos al tema al tiro que nos convoca que está ahí proyectado los desafíos de la gestión de personas en la área digital en Chile comentar que como formación profesional yo soy titulado de dos carreras universitarias ¿ya? en administración personal y en psicología organizacional y también tengo un magíster en educación superior Juan me subió mi posición y el cargo dijo que era gerente general de Sencosud ni por nada soy gerente de administración de recursos humanos no gerente general ¿ya? llevo en Sencosud alrededor de 26 años ocupando distintas posiciones pero también he trabajado como gerente subgerente en otras compañías como FP Provida Anglo American Aristía la Ciencia de Seguridad ¿ah? y los últimos los últimos 26 años en Sencosud yo quisiera no ocupar más de media hora ¿ah? porque sería ideal poder tener un espacio para poder compartir escuchar opiniones escuchar preguntas consultas o cosas que podemos construir con las personas que se pudieron conectar y ahí Juan me va contando si van ingresando algunos más entonces yo diría que yo espero terminar desde ahora en no más de media hora y dejar ese espacio ¿ah? para poder compartir y escucharlos un poco y digamos dejar ese espacio además de lo que yo les quiero presentar voy a ir al tiro modo presentación pero antes de eso quisiera estimadas y estimados contarles un poco la línea de lo que les voy a compartir vamos o les voy a contar un tanto lo que ocurre hoy día con ciertas tendencias lo que está pasando en el tema laboral en general en Chile y posteriormente vamos a ver el perfil que hoy día el mercado laboral está requiriendo de las personas de recursos humanos siempre es importante para un profesional en el marco teórico tal vez la experiencia relevante es importante y yo la tengo pero siempre es bueno saber desde el paradigma donde uno habla de dónde viene lo que la persona cuenta y es una característica que un profesional tiene que tener de dónde viene lo que me están diciendo es de tiktok es de es de wikipedia de dónde viene entonces primero digamos vamos a ver la mirada a lo que está ocurriendo hoy día un poco en el mercado laboral y eso es un tema que se que se da debido a mi experiencia pero el contacto con prácticamente una red de gerentes de recursos humanos de otras compañías muy grande yo estoy en varias redes de recursos humanos y en una de las redes hay alrededor de 220 gerentes de recursos humanos ¿ya? por lo tanto toda esta información las tendencias todo esto se comparte está ocurriendo hoy día en Chile y también parte de esto de lo que es menos Chile por decirlo así es un documento de hace un par de años traducido de una revista inglesa de un reportaje que elaboraron 50 espectros 50 gurú de una revista inglesa hay algún extracto de lo que vamos a compartir hoy día ¿ya? listo entonces procedo voy a colocar si me permiten aquí modo presentación y me imagino que ustedes ya lo están viendo Juan ¿no cierto? está disponible la la PPT ¿no? sí, sí, sí lo hemos visto sí, sí vemos acá el perfil de la gestión de personas en la era digital unas preguntas y sigues avanzando perfecto perfecto listo entonces a ver como les decía análisis de líderes en recursos humanos en Chile y publicación reciente de 50 expertos en principal revista inglesa ¿qué es lo que nos dicen estos análisis que es lo que está ocurriendo hoy día chicos es que la pandemia terminó por instaurar y validar la formación online en las diversas instituciones educacionales perdón ahí ahí dice previsiones educacionales carreras técnicas universidades diplomados y magíster la formación online se toma la agenda es decir el tema de online la educación en la mayoría de las instituciones de educación superior universidades institutos profesionales es un tema que llegó para quedarse y la pandemia de las muy pocas cosas buenas que digamos nos ocasionó fue este este punto ¿ya? a nivel país existe un fuerte desempleo principalmente a nivel profesional y una baja de rentas a nivel generalizado sobre todo en las nuevas contrataciones hay una economía muy deteriorada hoy día actualmente estamos creciendo prácticamente a tasa cero hay un problema de desempleo importante las personas que salen de las organizaciones les cuesta mucho reintegrarse a nivel profesional y cuando lo hacen es con una expectativa de renta con porcentajes bastante menores los que logran mantenerse mantienen un poco este nivel de renta el sistema médico otra cosa que viene ocurriendo estos últimos par de años ¿no es cierto? el sistema médico migró a lo digital con tecnología a distancia para siempre los diagnósticos regulares básicos serán reemplazados por dispositivos lot lo que significa el internet de las cosas yo creo que a muchos de ustedes y a mí nos ha tocado a lo mejor atendernos de manera online con ciertas especialidades médicas tal vez hoy día no es necesario ir específicamente cuando el tema es posible hacerlo obviamente no nos vamos a operar online pero hoy día este tema está muy muy fuerte y es perfectamente factible tener alguna atención médica básica de esta forma otra cosa que ocurre no es cierto es que la electrónica sigue siendo el producto más apreciado y adquirido también este es un efecto en la pandemia no es cierto porque hoy día adaptamos las casas adaptamos la tecnología tuvimos que comprarnos probablemente un notebook con mayor capacidad de memoria acomodar la casa tal vez la tablet el celular no es cierto la electrónica la informática los sistemas composicionales hoy día no es cierto tienen una una demanda y una necesidad mucho más fuerte de lo que fue pre-pandemia respecto también a este tema de los efectos post-pandemia las personas replantean sus metas personales de trabajo de salud económica y espiritual es como bien amplio este punto pero es verdad no es cierto cuántas personas que tal vez conocemos ustedes mismos dijeron mira ahora mi trabajo me lo permite y yo no necesito estar en Santiago me voy a vivir al sur al norte o si trabajo presencial dos días a la semana o tres los otros días puedo estar en la casa con la pandemia fíjense chicos que hay estadísticas que la gente se puso a estudiar más los que no no se les complicó su vida en términos más complejos que siguieron más o menos igual en la pandemia al tener más tiempo al evitar las dobras de desplazamiento que ustedes saben que en Santiago nos demoramos una hora y media dos horas en llegar a los trabajos en la mañana y en la tarde hubo menos costos de desplazamiento de movilización la gente estudió más se inscribió en distintas instancias para estudiar más y replantearon muchas metas situaciones personales pareja vida etcétera las casas como les decía recién se vuelven más tecnológicas y adaptadas al trabajo a todos nos ocurrió tuvimos que adaptarnos comprar eventualmente tecnología esta silla donde yo estoy me la tuve que comprar especial también en ese periodo adapté este lugar donde estoy en una oficina prácticamente en mi casa porque la necesidad nos llevó a eso muy fuerte ¿no es cierto? muy fuerte en Chile sobre todo principios de responsabilidad social empresarial inclusión laboral y capacidades diferentes ¿ya? muy potente estos chicos ustedes lo han visto hoy día no es moda no es una 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 cosa que se haga por por mostrarse ¿no es cierto? sino que el cliente hoy día valora cuando una empresa participa en temas de responsabilidad social empresarial cuando se destaca por eso tiene un sello especial el cliente lo distingue el cliente lo prefiere y respecto a temas de inclusión laboral capacidades diferentes es tan potente esto que ustedes deben conocer que hoy día incluso hay una ley ¿no es cierto? en que obliga a las empresas a tener un porcentaje de personas sobre tales dotaciones contratadas con capacidades diferentes y si las empresas no la pueden contratar por su infraestructura o por equis motivos tienen que pagar un monto anual que reemplaza esa imposibilidad de contratar alguien dijo una vez muy cierto que nunca se me olvidó inteligencia hay en todas partes chicos ¿no? inteligencia hay en las distintas personas en las personas que somos diferentes hombre, mujer hoy día la edad del sexo por decirlo así en sí mismo no es un mérito tener poca edad o mucha edad no es un mérito el mérito está en el talento y ese talento el que hay que descubrir no existe diferencia en contratar personal local o extranjero ya eso yo creo que ustedes lo han visto como ha sido impresionante la penetración de distintos profesionales muy capacitados que han llegado en distintas profesiones al país y que incluso hoy día pueden hacer clases incluso a distancia yo hago clases también online en nuestra universidad donde muchos profesores son extranjeros y ellos ven un tema hacen un tema una asignatura en particular pero están en México están en Colombia están en Miami viven en otra parte y ahí como paréntesis la importancia del idioma inglés eso ya no es un deseable chiquillos es un requisito o sea hoy día el saber y dominar el inglés es un tema básico y te agregas mucho valor al poder tener un dominio más o menos fluido todo lo repetitivo se vuelve virtual gimnasios arte cine entretenimiento llegan todas estas cosas de manera virtual a los hogares ¿no es cierto? porque hoy día además de todas estas plataformas Netflix Amazon Video Prime y todas estas que seguramente ustedes conocen hoy día también tu ingresas a ciertas páginas pagas un valor y contratas una película que tú quieres colocas un código y te la dejan disponible tres o cuatro días ¿no? hoy día es tan habitual ¿no es cierto? desde los celulares ver personas que bajan las aplicaciones de los expertos y en tu casa haces todo lo que eventualmente antes se hacía en los gimnasios entonces este mundo chiquillo este mundo y Chile cambió en todo este tipo de temas que yo estoy intentando resumir porque hay muchos otros ¿ya? la fuerza laboral básica se reducida dramáticamente aquí tenemos un tipo de inteligencia artificial como lo dice ahí ¿ya? y la era digital que era el tema que nos convoca están haciendo estragos ¿ah? porque están reemplazando muchos trabajos manuales que hacían las personas ¿ya? la inteligencia artificial reemplaza operaciones más simples y esto también está implicando que se deberán rediseñar profesiones ¿ya? por ejemplo hace muchos años diría yo hace 10 años por lo muy menos que en Jumbo que es una de las empresas donde donde digamos que del holding donde yo trabajo hay un robot literalmente que en la noche cuando los mercados están cerrados recorre todos los pasillos y ese robot va capturando todos los productos va diciendo según ciertos estándares lo que falta los espacios vacíos cuánto se consumió cuánto hay que reponer y en un par de horas entrega una información alguien emite un listado y sabe perfectamente al otro día qué es lo que hay que reponer con cero error sin mayor problema sin queja sin reemplazando totalmente digamos a la persona y así les podría colocar muchísimo ejemplo respecto a este tipo de temas la era digital se consolida en Chile totalmente diría yo los últimos cinco años aproximadamente un poco también los procesos en las organizaciones se vuelven más más eh si de la capacitación está quedando atrás ¿ya? Muchos de los proyectos de título de los alumnos que estudian y que trabajan es en sus trabajos propuestas de mejora para que la capacitación en las empresas se haga online entonces esta esta labor típica como de un de un relator activo donde hay grupos de receptores pasivos hoy día se está desplazando ¿no es cierto? porque además está el tema de la auto instrucción people analytic para priorizar entender y dejar dejar de hacer las cosas que nos empujan lo que la empresa quiere ¿no? o sea el people analytic la analítica de personas la ingeniería de personas por decirlo así ¿no es cierto? para entender y dejar las cosas importantes y dejar a un lado lo que la empresa tal vez no quiere no quiere hacer o que espera lograr sistemas de autoservicio para las personas eso es algo que también penetró poquito poco antes de la pandemia muy fuerte antes ¿no es cierto? hasta para entregar una alineación de sueldo ¿no es cierto? había una persona que la entregaba físicamente que había que hacer una lista una fila o ir un día a las áreas de recursos humanos o si tú querías un certificado de sueldo tenías que solicitarlo y te lo entregaban en papel eso hoy día prácticamente no existe en las empresas más profesionalizadas las empresas más estratégicas todo el trabajador lo hace a nivel de estos servicios de autoconsulta se autoatiende para saber cuántos días de vacaciones le quedan emitir certificados de sueldo e imprimir soliciciones de sueldo las condiciones previsionales reenviarlas bajarlas de ahí mismo y enviarla a la institución que le interesa firmar los contratos de trabajo firmar las papeletas de vacaciones no solamente consultar las vacaciones sino que firmar las autorizaciones las solicitudes de vacaciones y su jefe la firma todo sistémicamente todo electrónicamente todo de manera digital y automático es una revolución y un cambio que todavía en las empresas medianas o menos profesionalizadas me ha tocado escucharlo más en regiones también todavía no se da tan fuerte pero acá en Santiago está full esto muchos procesos de digitalización y automatización por efecto del tiempo podríamos colocarle un montón de ejemplos me ha tocado participar directamente en mucho de esto y implementarlo los cambios normativos legales y previsionales estamos a las puertas muchos cambios normativos el tema previsional en cualquier minuto nosotros se va a activar va a cambiar la forma de operar el tema a las 40 horas el plazo era si mal no recuerdo marzo abril de este año próximo donde falta que la dirección de trabajo saque el dictamen final pero vamos a pasar de 45 horas la semana a 40 o también la ley dice que la empresa va a poder pasar de 45 44 43 hasta llegar a las 40 una por año eso otro otro concepto importante por ejemplo es el digital first siempre pensando lo digital primero primero la solución de los problemas se piensa digital digital first después vemos alternativas manuales ok eso un poco tratando de abreviar chicos respecto a a como o algunos de los aspectos de las situaciones que están ocurriendo hoy día en el mercado laboral en el mercado laboral principalmente cuando nos vamos ahora a este título ¿no es cierto? al perfil de los recursos humanos en Chile actual lo que dicen los expertos es que que las empresas más estratégicas más profesionalizadas están requiriendo de los profesionales o las personas que trabajan en la organización en los distintos estamentos en las distintas áreas y este tema es muy importante porque si ustedes trabajan en recursos humanos pudieron seguir esa línea de trabajo según la especialidad que estuvieron en Duoc ¿no es cierto? va a ocurrir que a usted les va a tocar reclutar seleccionar proponer eventualmente participar en las capacitaciones en todo lo que son los planes de carrera los planes de sucesión etcétera 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 respecto a lo que hoy día este mercado laboral chileno en específico está requiriendo producto de todos estos cambios que se vienen dando fuerte un poco bueno un par de años antes de la pandemia y pospandemia igualmente ¿ya? primero algo que ocurre y que ustedes tienen claro porque por eso son estudiantes de Duoc ¿ya? de Duoc UC que es uno de los institutos más prestigiados de Chile ¿ya? es la mayor escolaridad ¿ya? hoy día hoy día digamos con cuarto medio como dice no hacemos nada hoy día para un trabajo el respeto que me merece un cargo de junior o un cargo de una persona que hace el aseo nos van a pedir cuarto año enseñanza media rendida por lo tanto la mayor escolaridad hoy día es clave con cuarto medio solo no hacemos nada y ustedes queridos y queridas alumnas que me escuchan me van a escuchar lo tienen clarísimo pero otra variable que se da y la que dicen los expertos es que aparejado a la mayor escolaridad está el mayor profesionalismo es decir no saco nada con ser ingeniero ingeniero en recursos humanos si no hago las cosas bien si no planifico bien si no genero un valor agregado en la organización si me equivoco cada rato por explicarlo de una manera o sea hacer las cosas bien a la primera la tendencia a hacer bien bien las cosas a la primera incluso esta tendencia es tan fuerte estimada que en el mundo privado está existiendo por decirlo de alguna manera menos menos pituto menos menos acomodo menos menos amiguismo lo estoy diciendo que no exista pero es mucho menor ¿por qué? porque hoy día nadie está dispuesto a colocar y proponer una persona que lo haga mal porque le van a pasar la cuenta a los dos meses porque a una persona la contratan y ojalá que al mes siguiente esté rindiendo y produciendo y no que se tome seis meses para aprender hoy día a nadie le dan seis meses para que aprenda y comience a hacer las cosas bien ojalá que al primer mes ya esté generando ese valor agregado entonces por eso es de toda lógica pensar de que al haber mayor escolhería mayor profesionalismo es decir hacer las cosas bien a la primera hoy día el mercado empuja mayor profesionalismo mayor rigurosidad en que las personas que están desempeñando un cargo sean las que tienen que estar otra característica importante chiquillos es la tendencia a la adisciplinaridad que una es una un punto del perfil del recurso humano que los expertos indican que ocurre y que significa que el profesional chileno hoy día ustedes no es cierto que terminaron hace algunos años de estudiar tiene una tendencia una actitud y una mente preparada educacionalmente a poder desempeñarse en un par de disciplinas es decir por ejemplo ustedes tuvieran un recurso humano pero si les surge una opción en un cargo similar para trabajar en marketing ustedes tienen la el conocimiento la actitud mental para poder hacerlo en marketing o hacerlo en un área de operaciones o eventualmente en alguna área contable con algunos aspectos técnicos básicos es decir las personas tienen una mayor disposición disciplinarmente en hacer y desempeñar ciertas cosas porque antiguamente era lo contrario a la disciplinaridad es decir la persona se especializaba en un tema y el experto en ese puro tema lo sacas de ahí y le cuesta mucho desempeñarse amplitud visionaria una persona que se incorpora a una empresa están están observando si tiene una una visión amplia si tiene una mirada más estratégica y no tan operativa porque dicho que sea paso chicos este título el perfil de recursos de Chile actual cuando esto se empezó a dar más fuertemente y los expertos lo escribieron por decirlo así el mundo principalmente el mundo privado las empresas todo su esquema estratégico en recursos humanos empezó a girar un poco en esto entonces el reclutamiento y selección de personas es un poco en base al perfil de recursos humanos las entrevistas que se hacen para postular son en base al perfil de recursos humanos la proyección de carrera es un poco en base a esto la capacitación que se efectúa está un tanto direccionada al cumplimiento o no de este perfil los incrementos de renta las mejores posiciones también en términos de ver si la persona cumple o se acerca o está dentro de este perfil por eso es tan potente y tan necesario que el profesional tenga una macrovisión de la empresa más que focalización pues decir tú estás trabajando en recursos humanos y te preguntan oye y cómo cómo han estado las ventas de la empresa este último semestre y el profesional dice no sabe cómo está el volumen de venta no estoy hablando de una cosa específica pero si mira las ventas han estado más o menos bien en el primer trimestre estuvieron regular después mejor mira hay tales proyectos la empresa tiene proyectos de emprendimiento está ocurriendo tal cosa pero si tú sólo sabes de recursos humanos y de y de y de pagar una ligación de sueldo o calcularla no estamos muy bien esa es un poco la mirada y el mensaje manejo el cambio lo mismo te fija hoy es clave si tú no tienes mentalidad de cambio estamos muertos por decirlo de alguna manera ya y hay personas que rechazan los cambios tienen temor a los cambios fíjate que hay un experto que dijo algo como lo siguiente una frase que dice que actualmente lo único permanente es el cambio lo único permanente es el cambio cambio césar perdona te hemos perdido un poco parece que la conexión está fallando unnatural y esto es el cambio unicamente ¿nos escuchas? ¿Sí? Te perdimos, no te escuchamos. Déjame ver si voy a apagar la cámara. Ahí te escuchamos, pero te habíamos perdido un poco. Ya, voy a apagar la cámara, creo que está apagada ahí, ¿no es cierto, Juan? No, ahí te veo. Ahí me ves, ya. Porque, para ver si tenemos mejor internet o mejor banda ahí. ¿Ya? A ver, me quedan dos o tres puntos que mencionar, y con eso abrimos la ronda de preguntas o de análisis, chicos. Otra característica importante del perfil del recurso humano es la polivalencia. Polivalencia es una palabra compuesta. Poli significa muchos, varios. Valencia de valor. Entonces, los expertos dicen que un profesional hoy día en Chile tiene que ser polivalente. Polivalente de poli mucho, politraumático, politraumatizado. Eso significa, ¿no es cierto? Entonces, polivalencia es que yo tenga varios valores, varias valencias. ¿Qué significa? Que, por ejemplo, un día puedo estar desempeñándome en el área de desarrollo organizacional en recurso humano, en un par de meses puedo estar apoyando el área de capacitación o puedo estar efectuando tareas administrativas en capacitación, pero también en el área de reclutamiento y selección, paralelamente. Es decir, las personas hoy día tienen tendencia a efectuar dos o tres cargos a la vez. Es tan potente esto que ya lleva algún tiempo, estimadas y estimados alumnos, que la normativa legal en Chile ya llegó a permitirlo. El código del trabajo dice, y está escrito, que la persona puede desempeñar dos o tres cargos a la vez. Cargos, obviamente, que sean similares, no que sean cargos disímiles. La iniciativa, otro tema muy relevante, ¿no es cierto? ¿Qué tanta iniciativa tengo? ¿O me da temor a proponer? ¿O qué va a decir mi compañero si yo propongo algo? La iniciativa es algo que hoy día es clave que tiene que tener el profesional en Chile y que el líder, el líder de tu lugar de trabajo tiene que conocer y mirar que tú estás proponiendo, que estás colocando iniciativas que estás proponiendo mejoras o generando un valor agregado. Otro punto importante, la creatividad y la capacidad innovadora. Por muy mecánico que sea el trabajo, si están en remuneración y tienen que efectuar procesos de liquidación, por ejemplo, algo básico, igualmente uno puede aportar y crear instancias de propuestas. Mira, hagámoslo de tal manera o ahorremos este paso, coloquemos este paso que es importante, es decir, permanentemente este profesional tiene que estar creativamente aportando y proponiendo innovaciones. Por otro lado, también ser realista, realista, porque también hay personas que yo creo que todos conocemos, amigos, conocidos, gente que no es realista, que vive con sueños, vive con grandes ideas, con muchos proyectos y nunca pasa nada ni hace nada. Hay que ser realista y tener los pies en la tierra, pero también tener una capacidad proactiva. Proactiva es una palabra compuesta. Pro significa que yo voy antes de la actividad, proactivo. Yo voy antes de la actividad. Ustedes, como exalumnos, creo que lo manejaban eso muy bien, porque al trabajar, estudiar, tener familia, problemas y todo, uno tiene que permanentemente estar anticipándose la jugada, efectuando adelantos en los temas, en las materias, en los estudios, en los resumen, en todo, y si en el trabajo permanentemente somos proactivos, le aseguro que vamos a tener menos problemas, menos dificultades. Y lo último para finalizar, la capacidad de trabajo en equipo. Siempre yo coloco este ejemplo, a veces, a mis alumnos cuando hacemos trabajo en equipo, tanto online, y uno los envía a las salas virtuales, o cuando lo hacemos presencial, algunos, no les gusta el trabajo en equipo, oye, no, profe, que lata, o te dicen, no, es que a mí me carga trabajar en equipo, porque siempre hago yo solo las cosas. Pero resulta que el mercado laboral te está pidiendo otra cosa, ¿no? Miren los avisos y en toda parte, en cualquier aviso regularmente seleccionado, te dicen capacidad de trabajo en equipo. Por lo tanto, mente abierta a tener que establecer redes, negociar, acordar, ponerme de acuerdo, aceptar la opinión del otro, negociar puntos de acuerdo, etcétera. Eso, eso, estimados, voy a dejar de compartir. parece que ahí, ahí lo estoy viendo, ¿no es cierto? Estoy retomando, te dejé de presentar, Juan, ¿no es cierto? Estoy de vuelta. Ahí te vemos a ti. Ya dejaste de presentar efectivamente, te vemos aquí. Exacto. Y lo que quería, no sé cuántas, cuántas personas ahí conectadas, más o menos. Estamos ocho personas. Ah, perfecto. Sí. Ya, perfecto, perfecto. Bueno, como les digo, eso que quería comentar, les quería ocupar, no más de media hora, algo lo más resumido, lo más comprimido posible, y el micrófono abierto, chicos, si quieren abrir el micrófono, preguntar, compartir, en lo que yo les pueda ir delineando, feliz de poder hacerlo, esto lo he preparado con harto afecto, con harto gusto, es una oportunidad, así que dejemos este rato hasta las ocho, no sé, ocho, diez, no sé, ahí lo que nos lleve el tiempo máximo para poder compartir algunos temas. Sí, entiendo la lógica que propone César, así que yo les invito a que puedan escribir en el chat o libremente puedan aperturar el micrófono y hacer las consultas que requieran o que podemos pedir de César con su expertise y es que nos encontramos en un momento de no, de desafío, de como no entiendo cómo poder hacer esto para mejorar, no sé, la estabilidad laboral de las empresas, dónde yo estoy o cómo yo puedo ganar terreno en alguna organización, si es que se encuentran con algún desafío importante en el área de los recursos humanos, cómo lo ha enfrentado César y qué nos puede también retroalimentar para ir ganando experiencia también. Así que tengamos estos minutos que nos quedan para que podamos tener un diálogo más cercano, más de tú a tú, ¿sí? Ahí está Constanza. Adelante, Constanza. Sí, por supuesto. Constanza, abre tu micrófono nomás si es que puedes. Sí, por supuesto. Yo le quería hacer una consulta acerca de cómo enfrentar la resistencia de la empresa a los cambios. ¿A qué me refiero con esto? A ver, el área de recursos humanos está en constantes cambios, pero las empresas presentan cierta estabilidad estructural por lo tanto presentan esta resistencia constante a cambiar sus procesos, sus funcionamientos habituales. ¿Cómo lo enfrentamos? ¿Cómo nos hacemos valer digamos este proceso de cambio? Sí, mira, perfecto Constanza, te entiendo perfecto. Y mira, yo un poquito antes de eso siempre les trataría de recomendar de que ustedes cuando hagan estos análisis tanto en la empresa donde ustedes están o en otras siempre efectuar este pequeño diagnóstico o como digo yo poner un poco el termómetro porque lamentablemente ocurre como Chile todavía un país subdesarrollado ¿ya? No sé si en vías de desarrollo pero en eso se supone que estamos hay que distinguir empresas que se administran operativamente y otras que se administran estratégicamente ¿ya? Hay empresas que se administran a nivel de su recurso humano Constanza de manera operativa y otras de manera estratégica te estoy haciendo un pequeño preámbulo ¿ya? Las empresas que se manejan operativamente por tratar de explicarlo exageradamente Constanza lo único que les interesa es contratar pagar y siniquitar nada más y con eso están contentos están felices y no ven no ven porque hay una especie de miopía a menos que la ley los empuje porque no son estratégicos porque tienen una mirada operativa entonces principalmente todo su quehacer a pesar de o sea considerando el tema que hagan productivo el servicio etcétera el rol o lo que hace el recurso humano es contratar pagarle a esa gente que tienen que contratar y finiquitar cuando tengan que hacerlo por otro lado está la mirada estratégica donde hay empresas que tienen una mirada estratégica donde tienen que hacer lo operativo pero donde tienen que preocuparse de todo lo que es el desarrollo organizacional si tú me permites explicarlo aún más claro para que ustedes lo retengan mentalmente y poner este este diagnóstico esta mirada que uno puede tener siempre es decir lo siguiente mira esta empresa se acerca a ser Great Place to Work o no o está lejos de Great Place to Work tema que estudiamos en Duo que lo vemos permanentemente que en toda la asignatura sale a donde yo comparto siempre mucha información al alumno al respecto ¿no es cierto? no vamos a entrar en eso hoy día pero Great Place to Work nosotros son las mejores empresas para trabajar entonces las empresas que tengan mejores prácticas para trabajar de seguro Constanza no se va a dar esto que tú comentas y que es muy real respecto a la resistencia respecto al no saber al no querer a los gurús a la gente que no quiere cambiar yo creo que les decía hace poco rato atrás la edad no es un mérito ¿verdad? puede haber personas muy adultas con de mucha edad que son unos gurús y que están totalmente adaptados a los cambios como personas muy jóvenes que tampoco los quieren entonces ¿qué eventualmente podrías hacer si es un poco esa realidad? porque a ver la empresa operativa que contrata paga y finiquita percibe trabaja y visualiza su recurso humano como un gasto chiquillos el recurso humano es un cacho y un gasto y ojalá que en vez de dotación pudiera tener a puros alumnos en práctica sería fantástico que yo puro alumno en práctica y nadie más lo estoy exagerando obviamente esa es una empresa con una mirada operativa en su recurso humano y no estratégica ni desarrollo organizacional cuando la empresa tiene mirada de desarrollo organizacional más estratégica más great place to work el recurso humano es una inversión chiquillo y cuando es una inversión a la empresa le interesa que la persona gane lucas y pagarle más le interesa porque sabe que ese talento si no lo retiene o lo maneja se va a ir se va a ir donde esté mejor entonces tal vez muy brevemente ¿qué hacer Constanza? probablemente con mucho manejo político los de recurso humano tenemos que saber mucho ser muy político tener mucha habilidad interpersonale mucha inteligencia emocional ser articuladores ser grandes articuladores y presentar hablar con los jefes buscar estos materiales por ejemplo parte de lo que hay ahora parte de lo que hay en la web oye jefe mire ¿cuándo puedo quitarle 15 minutos? la otra semana pasado ok mire le quería contar lo que está pasando lo que está ocurriendo mire vamos a ganar esto vamos a obtener esto etcétera etcétera yo creo que por ahí para no alargarme más Constanza es lo que yo te podría comentar como visión más macro y tal vez un poco que hacer en este día a día hay muchas empresas que no saben hay jefes hay gerentes generales que que no saben de estos temas pero como hoy día una tendencia tan fuerte Constanza muchas empresas van a morir más temprano que tarde si no se suben estos carros van a morir sin lugar a dudas no sé si te aporta un poco Constanza mi mi comentario te da un poquito de claridad si por supuesto y estoy completamente de acuerdo en que las empresas operativas prefieren a alumnos practicantes que personal eficiente por así decirlo claro entonces yo yo hay una recomendación te vuelvo a decir a mí a mí me ha tocado ver y vivir de todo te fijas es es digamos presentar documentos a pedir jugarte la iniciativa a pedir una reunión con tu gerente con tu jefe mire yo tengo esta idea tengo este plan mire qué es lo que está pasando en el mercado mire yo encontré este artículo de profesionales de expertos mire yo creo que este tema está por allá importante que pongamos atención en esto o sea ir articulando y tú tratando de intentar ser un movilizador en estas empresas que son tan rígidas Claudia creo que levantó su mano ahí para hacer alguna acotación también por favor sí más que nada complementar lo que tú estabas diciendo César es súper importante que la empresa estratégica como tú mencionabas que que tengan también la oportunidad de hacer un mapeo estratégico para detectar los posibles talentos que hayan en la empresa para también retenerlos hacer planes de sucesión porque a veces se descuidan y de verdad que se pierde un buen elemento en la empresa por culpa de esto mismo de que las jefas no estén como conscientes al tanto de la información y de que de verdad son empresas valiosas y que pueden ayudar en sí a la compañía a seguir creciendo totalmente Claudia espectacular tu complemento espectacular porque mira la grande empresa lo que hace son los planes de sucesión los planes de sucesión mira este cargo es es especial es relevante un cargo medio necesito curiosidad donde lo busco ya mira ah tengo esta persona que está en la competencia o no internamente tengo una persona que está ahí mismo abajo o que está en otra área paralela y esta otra persona está en marketing y también tiene las competencias entonces hacen estos mapeos que tú dices ahora lo que pasa Claudia que estamos viviendo también un minuto re complejo porque bueno con todos los años de circo además que eso está en los libros está en los libros está en la literatura pero ve es lo Claudia es tremendamente impresionante cuando por ejemplo se viven procesos recesivos a nivel país las empresas empiezan a frenar los beneficios y los niveles de renta se estancan o bajan por distintos motivos más o menos justificables porque las metas no se cumplen los planes no se cumplen se ponen planes ambiciosos hay menos venta y hay distintas decisiones justificables o no que llevan a rebajas de dotación pero ocurre esto que yo les comento que bajan los niveles de renta se frenan beneficios etcétera pero cuando la economía se reactiva empieza todo lo contrario porque cuando se reactiva empieza ah mira que claro en tele empiezan a luchar me llevo especialista se empieza a mover la máquina y las empresas están obligadas a compensar a pagar a remontar mejor y a cuidar más los temas de desarrollo organizacional Katherine Luisiana Yaritza Francisca no sé si tienen también ahí algún algún comentario alguna alguna acotación algo que compartir yo quería como hacer una acotación que igual indicaste que al final por ejemplo con toda la recesión que se ha vivido en este periodo igual la empresa tiene como ese resentimiento a cambiar o a incorporarse a la transformación digital al menos cuando yo llegué a la empresa que estoy actualmente era todo en papel se perdía un finiquito era terrible entonces traspasar o hablarle a gerencia de que teníamos que tener un respaldo digital en caso de cualquier cosa o más que nada para que no sea toda la oficina llena de papel fue un desafío ya incorporar sistemas digitales como en este caso SAP y todo lo relacionado para saber todo lo logístico ya fue otro desafío pero ahora ¿cómo? No, espectacular Francisca toda la razón porque lo que pasa es que esta tendencia viene de antes de la pandemia pero con la pandemia fue mucho más necesario entonces hubo que activar la empresa más estratégica todo esto que yo les contaba digital first todo lo que es la analytics de people analytics ya todo este tipo de temas de automatización y digitalización es clave 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 e impensados en algún tiempo atrás mira a nosotros nos pasó lo mismo que tú comentas pero hoy día mira a ver me hiciste recordar a Verónica Nahum Verónica Nahum creo que Juan no es cierto que ella es la directora del área de todo lo que es recurso humano que cuando conversamos respecto a este evento Cristina Cristina Nahum perdón cuando conversamos este evento ella me hablaba oye César pero también podríamos hablar de 40 horas legales lo que viene podríamos hablar de todos estos procesos de automatización o de relaciones laborales que también es mi expertismo fuerte porque a mí justamente Francisca me ha tocado desarrollar e implementar desde hace mucho tiempo este tipo de iniciativas nosotros terminamos a principio de este año con todo lo que es notaría express con todo lo que es finiquito online ya tremendo proyecto no puedo hablar hoy día por tiempo de esto pero imagínate que yo mismo tenía grandes dudas nosotros tenemos muchos finiquitos no voy a decir cuánto porque se se caerían de la silla donde están la cantidad de rotación que hay y resulta que estos sistemas digitales la persona va a la notería se inscribe se inscribe en la hora y el día que le acomode si la persona trabaja en Santiago pero su familia está en Iquique se va a Iquique y se va con su familia y firma desde allá y se inscribe en la notería que quiere a la hora que quiere no tiene que esperar dos horas y media que lo atiendan ya firma el finiquito que es automático no se pierde más como tú bien decía Francisca por toda la duetería la revisión impuesto interno etcétera pero además pero al trabajador le pagas tú en tres o cuatro días más le deposita en la cuenta claro lo bueno es que el trabajador se le deposita en la cuenta no va con el valerista que tiene que transportarlo que a veces se le perdía pero mi gran preocupación y temor era eso es de que antiguamente era pasando y pasando yo firmo el finiquito y usted me pasa el cheque pero cuando tú le depositas dos, tres o cuatro días después pero a nosotros nos resultó espectacular espectacular no fue con ese ejemplo que tú colocas sí, al menos a nosotros nos ha servido como empresa como en general que nos ha optimizado muchísimo el tiempo el ejemplo de subir toda la dirección del trabajo y no tener que ir directamente a una notaría o para cosas muy puntuales nos ha optimizado y hemos avanzado muchísimo más en el área o sea conciliando más que nada el área de finanza con el área de recursos humanos y a la misma vez esto nos ha permitido por ejemplo toda la jefatura tenemos reunión tienen reunión y esto hace que nos alineemos con la con toda el área entonces eso perfecto vamos viendo más que nada entre la digitalización y también la comunicación que hay entre el área para que para que podamos como tirar para adelante la empresa excelente oye Francisca y ustedes lo hacen con la inspección del trabajo con notaría express estamos subiendo los finiquitos a la dirección del trabajo entonces lo pagan a través de la tesorería exactamente ya y les ha ido bien ha sido buena experiencia esa sí al menos lo máximo que se han demorado ha sido como en un caso que fue en junio que tuvimos como dos feriados se atrasaron un poco más pero dentro de todo bien igual en mi empresa no hay tanta rotación de personal entonces claro exacto se va como una persona al mes y si es que y acá los trabajadores tienen como 14 25 años en la empresa son personas muy adultas perfecto lo que yo tal vez les puedo dejar como puntos de análisis para que considerarlo es que hoy día ustedes se preparen mucho en cosas como por ejemplo este tema en todo lo que es automatización digitalización y algunos talleres o cursos de todo lo que es páginas páginas web o todo lo que es informática cosas básicas de inteligencia artificial ¿ya? después todo lo que es también normativo que pasa con todo lo que son las intuiciones previsionales los cambios legales ¿ya? y el idioma inglés que les contaba también el manejarse más o menos bien en ese ámbito no sé si Luciana Yaritza Catherine Carla que está por ahí que los veo si tienen alguna otra persona alguna otra alguna otra acotación algo que compartir o consultar aparentemente no hay ninguna yo creo que con la mía podemos cerrar algo que siempre me ha llamado la atención cuando trabajaba en sede yo trabajaba en Plaza Norte allí dure casi 5 años con frecuencia veía no sé si lo que pasa a las personas que están acá allá también hay recursos humanos entonces cuando están haciendo sus prácticas incluso el titulado que ya que volví a saludar o a buscar un tema decía no estoy trabajando en empresas que es recursos inhumanos entonces es algo que lo he escuchado con frecuencia entonces más que todo la respuesta sería como para mí ¿qué le pudiese yo decir a a esas personas que están saliendo que van con una expectativa de la felicidad bienestar en el trabajador mejorar la empresa comerse el mundo y a veces hay una realidad que no es tan comerse el mundo ni tan feliz entonces empieza ese choque de que a mí me dieron una cosa yo voy por una idea pero me encuentro que ahí está el recurso inhumano que pudiésemos decirle como para para poder de alguna manera aliviar eso Claudia no sé si se quedó la mano levantada o tienes alguna otra consulta se quedó levantada Juan ya ya no se entiende se entiende mucho y bueno ese es como un estigma o sea yo también obviamente lo he escuchado mucho pero mira yo también distinguiría ahí lo que les decía delante dos cosas todas estas prácticas y todas estas estrategias en las empresas más profesionalizadas en las empresas más estratégicas en las empresas más great place to work ocurren menos ¿por qué? porque las áreas de recursos humanos y el gerente general de la compañía propician un estilo centrado en la persona con respeto a la persona con dedicación a la persona que es la que está aportando y la que está moviendo un poco a la organización ahora situaciones raras y todo ocurre en todas partes o sea obviamente vamos a encontrar descriterios a veces o errores en empresas great place to work pero tenlo por seguro que van a ser los menos ¿ya? ahora ¿cuál es la recomendación en eso? es escalar un nivel escalar un nivel te fijas decir mira te comenta la persona y te dice no que los recursos inhumanos mira que a mí me pasó tal y tal cosa porque a lo mejor no le dieron toda la información etcétera ¿ya? entonces la recomendación es mira sabes tú lo que yo te recomiendo que si tú viste un tema o un problema pide hablar con el jefe de recursos humanos pide hablar con el supervisor de recursos humanos envíele un correo al gerente de recursos humanos y pídele 10 minutos 15 minutos respecto al tema o sea ser un canal para abrir puertas abrir mira algo que déjenme explicarlo no es un ejemplo mío pero pero digamos así lo trato de graficar yo cuando íbamos más presencialmente yo tenía un cubículo que hoy día se usa estos paneles no se usa oficinas cerradas ¿no es cierto? o sea tenía un cubículo donde mi mi computador estaba acá al frente obviamente ¿no es cierto? mi silla y atrás estaban las personas ¿ya? entonces en ocasiones venía alguien alguno de mis reportes o alguien del equipo a preguntarme algo entonces se acercaba y me decía oye César ¿tienes un minuto? ¿te puedo contar algo? ¿te puedo decir algo? entonces yo me daba vuelta y le decía a ver ¿es de trabajo o es personal? me quedan mirando no es de trabajo ah ya es que mira chuta sabes tú estoy reocupado ahora estoy con un probablemente ahora veámonos veámonos a la tarde veámonos a las 3 ¿te parece? tenés tiempo a las 3 listo pero si me daba vuelta y le decía oye mira ¿es personal o es de trabajo? no es personal ah vamos al tiro entonces y me paraba y votaba lo que estaba haciendo lo votaba y iba con él a otro lugar a escuchar su tema personal entonces mucho de esto Juan requiere el creer en las personas lo de respetar creer con el otro las cosas que a uno le gustaría que fueran con uno porque si a mí me gusta que me traten laboralmente de una manera yo de la misma manera tengo que hacerlo yo entonces las personas de recursos humanos tenemos que tener esa apertura tenemos que tener ese tiempo de explicación y probablemente cuando ocurre ese tipo de ejemplo que tú colocas es porque algo no ha ocurrido por ejemplo yo recuerdo a veces cuando antes tenía que pedirle algo al junior oye mira necesito que lleves esta carta por decir algo al centro es distinto que yo le diga oye lleva esto ahí está la dirección y me demoré 10 segundos a decirle oye Juan mira sabes tú esta carta que está acá es re importante que obliga tenemos un problema con la subvención de pensiones entonces tú tienes que entregarla en la oficina que está acá porque esto es clave la respuesta que vamos a tener porque no está significando tal cosa y cuando te la reciban allá que alguien te ponga un timbre y una fecha con eso que yo me demoré 30 segundos el tipo va a creer que lleva pero un documento en oro se va a sentir relevante importante porque está en una gestión clave y yo me demoré 30 segundos yo creo que para concretar más aún es como canalizar el inconveniente de la situación con tal vez a un nivel de jefatura si es que no resultó a un nivel anterior sería tal vez mi recomendación Juan muchas gracias César yo creo que entonces podemos ir despidiendo César no sé tus últimas palabras y agradecer a las personas que se pudieron conectar si quieren o tienen alguna otra consulta que haya surgido en el último momento sino agradecerte realmente tu valioso tiempo y tu conocimiento que se valoran así que todo el espacio para que nos podamos despedir y ahí yo termino la presentación la grabación la grabación la Udia parece que levantó la mano parece o lo tenía levantada la tenía levantada parece sí parece que se quedó sí no de mi parte nomás dar las gracias nuevamente Juan a ti a Duop y qué bueno que se pudieron conectar acá las chicas acá y siempre dispuesto que les vaya excelente que sigan estudiando sigan aprendiendo sigan profesionalizando nunca es tarde nunca es tarde para seguir aprendiendo estudiando y formándose así que un abrazo grande y que les siga yendo bien y hasta otra oportunidad muchas gracias yo voy a detener la grabación y agradecidos totalmente y agradecidos y agradecidos y agradecidos